Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia Un profeta Esta persona Debería ser nuestro Rey ¿Por qué no lo Tomamos y lo Presentamos como Rey? Jesús Lee los pensamientos de ellos Jesús sabe las intenciones Y Él no va a permitir Que eso suceda Él No vino con ese propósito a este mundo Él no vino para ser un Rey Temporal de una nación Sino Él vino para entregar su vida Y salvar al ser humano Así que Ellos están pensando Nos va a librar del poder humano Hagámoslo Rey Jesús No va a hacer eso Sino que les empieza a decir Cuál es el verdadero propósito de su venida Y qué es lo que realmente Él quería enseñarles a través De ese milagro de la alimentación Jesús Se va a presentar Como el Yo soy Siete veces en el libro de Juan aparece Jesús como el Yo soy Mismas palabras que usó cuando Se dirigió a Moisés Para que fuera el libertador Del pueblo de Israel Yo soy Cuando pregunten Quién te habló Cuando las personas quieran saber Quién te envió Solo diles Yo soy El yo soy Me ha enviado Y ahora Juan va a decir En varias ocasiones Que Jesús es El yo soy El gran Yo soy Entonces Jesús ahora les dice A ellos Ustedes me buscan Porque yo los alimenté Porque comieron pan Y se saciaron Ustedes han interesado En venir a escucharme Porque quieren Satisfacer Su hambre Temporal Su hambre material Pero Jesús les va a decir Yo soy El pan De vida Yo soy el pan Que descendió Del cielo Vuestros padres Comieron maná En el desierto Y se saciaron Pero luego volvieron A tener hambre El que coma De este pan Del verdadero pan Del cielo No tendrá Hambre jamás Entonces Jesús les está diciendo Lo importante Es la vida espiritual El pan espiritual El verdadero alimento El que nosotros Debiésemos buscar Continuamente Ese pan nuestro De cada día Debiera ser Jesús El alimento Espiritual Eso era lo que Jesús quería mostrar A través de ese milagro Hacerle entender A la gente Que ellos necesitaban No liberarse Del Dominio Romano Sino que alimentarse Con el verdadero pan Dejar de Estar tan preocupados Por su vida temporal Su vida terrenal Y preocuparse más Por su vida espiritual Por una red Relación Con Dios Pero la gente No captó Dice el mensaje La gente No entendió El mensaje No comprendió Lo que Jesús Les estaba Diciendo La gente La gente Llegó a la conclusión De que Jesús No se atrevía A presentarse Como rey No quería Asumir Esa responsabilidad Porque Él mismo Dudaba De Su carácter De su misión Del propósito De su venida La gente dijo Si él no quiere Proclamarse rey Y no acepta Que nosotros Lo hagamos rey Es porque duda Todavía De cuál es su misión Si él dice Ser el Mesías Entonces que tome El lugar del Mesías Pero ellos Decían El lugar del Mesías Un lugar temporal Terrenal Para liberarlos Del yugo romano Pero Jesús Sabía muy bien Cuál era el propósito De su venida Las personas Solo buscaban El beneficio material Y él quería Hacerles entender Que lo eterno Era más importante Y lo eterno Era lo valioso Y eso era lo que ellos Debían buscar Pensemos Este día ¿Qué es lo que más Nos interesa? Lo temporal Lo material Lo pasajero Cuando ahí está El verdadero Pan de vida Estamos más afanados Y preocupados Por un trabajo Por un dinero Por conseguir algo Que nos puede solventar Una crisis Pero eso es algo temporal Pasajero Cuando debiésemos Dedicar más tiempo A una comunión con Dios A una cercanía con Jesús Alimentarnos Del verdadero Pan del cielo El cual de verdad Va a satisfacer Nuestras necesidades Interiores Y el cual Jesús Dijo que si comemos De él No tendremos hambre Jamás El cual de verdadero Pero no tendremos hambre